Hola, hola, recita, ¿cómo estamos? Estamos transmitiendo ya en vivo. Estamos en vivo, vamos a ver. Cuentos conectados. Vamos a ver. 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 Y luego en el equipo selecciona el club y luego verás todos los jugadores aquí si quieres venderlo. Lo que debes hacer aquí es ir como puedes ver aquí. Necesito presionar S para ingresar acciones y luego aquí. Será una venta rápida. Eso es básicamente todo y si te sirvió, dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate. Chao. Buenas, bienvenido en el video en el que vas a... ...y pulsas el cuadrado entre 9x y 3x2. Por ejemplo, la caseta. ¿Veis que lo podrían vender directamente en venta rápida y conseguiría 589 por hora? Pero, ¿qué pasa? Que yo quiero venderlo. Yo quiero que alguien me lo compre, entonces lo voy a poner en el cuadro de transferencia. ... ... ... Gracias. 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 querés comprar policy y saca la pelota hasta el otro costado perdieron el balón Mateo Politano Perde 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 Era buena la intención para el escorte del barato. Andrea Pirlo. Jula la va a tener. Esta acción merece tarjeta. Una pelota que pasó cerca de la fase del barato. No ha ido libre. Pasó muy cerca esa pelota. Se les fue el balón a más. Firme de ahí con la pelota. Y yo... Después de recibir esa pelota, lo que tiene que ser es la gracia. Enzo. Vaya movilita con la que salieron. Formidable. Y sigue hablando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje. Pero no ha salido muy bien. Mateo Politano. ¡La tiene que estar! Muy bueno para Pablo de este tiro. Pase. Recuperación del valor. Pulisio. Y ese es el follo intradicional que va a dar a las tribunas. Es impresionante este público. Erling Brodhalen. Lo que estará pasandole por la mente en este mano a mano. Es hacia el fuego. Se les perdió su mano a mano. Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota. Y lo único que hizo es ganarle a largo. Por Dios. Gómez. 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 ¿Y la pelota? ¿A quién le queda? Le pegó. Se termina regalando la pelota. Andrea Pirlo. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Gómez. 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 Andrea Pirlo. Se ha llevado fácilmente esa pelota. No voy a morir. Andrea Pirlo. Cosex. Andrea Pirlo. Ha resultado muy desentrada. Se les está escapando la pelota cuando bien venían agarrando el juego. Enzo. 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 Jugada buena pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Enzo. 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 Es ahora que nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Dile Ali, Nahuel Bolívar. Mira, por poco y no llega bien, en fin, ahí lateral. La vuel bolina. La vuel bolina con ella. Vamos para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna trajita. Es bueno ese, el paso interceptado. Ahí va la pelota de la área. Acá se puede venir a Comuna. No se ha despeinado el arquero. Sí, la pelota iba fuera. Sergio Gómez. Me pareció que se controla el tiempo para nada criticable. Demuestra que tiene ganas. Ojo, que ahí puede llegar. Marteo Colintano. Sigue adelante, que el camino es suyo, papá. Un disparo muy lejano. Es obvio que este disparo será fácil de albergar. Yo creo que ni él, que está contento de lo que dice. Quillo, avanza Polintano. Controla la pelota y sigue. La vuelo bolina. Este chico que yo prefumo jugaré una vez. Pula la pelota. Pula. Toma, perro. Pula. Pula. A ver qué destino tiene este ataque. Ojo que lo pueden pasar. ¡Lo puedo! ¡Gooool! ¡Ele a poco se me parece el sueño de la ZZ! ¡Ahora es el título de partida hoy! La tiene Deleari. Dos ofices. Muy inteligente cambio de frente Ahora la intervención de este servidor Alexander Erdogan Erdogan Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Atentos que esto puede ser peligroso Que no la deje pasar, que no la deje pasar Se me lea, gol Con este revampero la ventaja Ahí está el festejo de nuevo Tiene el marcador a su favor Tiene por el momento alto La línea me parece, me parece que veremos más Fenomenal el pase Estábamos casi contando el luto Ha llegado la hora de tener un cambio este partido Tsunami de oportunidades en el área ¿Qué botón aprende este muchacho? ¡Mateo Ticolinteno! 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 Ha conseguido despejar la pelota. ¡Qué lloró! ¡Hace bien! ¡Ahí queda la bocha! Este equipo está contando por el apoyo de su público para empatar a un listero tiempo. Está claro que el valor del público no siempre va a empatar los partidos, pero están intentando. Bueno, van las cambios y como el técnico, todos los solos se vienen. ¡Bye, bye a la concesión! Y parece Hernández que ahora se despierta el público para apoyar al equipo. Y buscó en la igualdad. Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del pote. ¡Ahí despejando la pelota para alejar el peligro! ¡Mantío Politano! ¡El referí que nos dice que estaba en offside! Parece que se viene de modificación en este equipo. Todos sabemos lo que vale la victoria del visitante por el momento. Ahí están, consintiéndolo y sin problemas. Es verdad, ¿no? La gente sabe que nada está perdido, por eso hay que mantener la concesión en el final. Se van a jugar dos minutos más en el partido. Mirá que llevamos peligro todo eso. Y cada partido le va a costar más. Por los nervios, por esa presión que sienten, le tienen que mejorar un poquito. Vamos a ver qué pasa en el próximo partido. Vamos a ver qué pasa en el partido. Vamos a ver qué pasa en el partido. Gracias. 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 para el equipo, bueno, el objetivo, el oro, que estaban buscando. Tanto esfuerzo, se tiene que terminar con un bloqueo. ¡Excelente bloqueo! Así sale la cancha de la Fuerza. Hoy la policía presenta la siguiente formación. El guajometa hoy es el izquierdo de la policía de Sandra Martínez, que va a acabar con el hecho de arriba de su defensa. Christian Eriksen saldrá ahí al lado de Schickie, en el centro del campo, y arriba de la forma de la Fuerza. Arácta y Hunter Kraut. ¡Acá militares! ¡Mirley lo va a detenerlo! Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Ha llegado un momento especial, el matrimonio aficionado sabe, también son conscientes de ello, y la de él, esto podría terminar. ¡Se fue con sentimientos al río de Martínez! ¡Se lo anunció a Germán de Paraná, todo eso! ¡Mirley! 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 Ahí le llega el apoyo. ¡Fran Kézzi! ¡El pase ahora lo recibe Tiago! ¡Viene aquí iglesia! ¡Ahora se ha quedado con la peluta! ahí está ahí está San Maxima Franquisi De Bruyne que mete la pelota hacia el área ¿Cómo le tiraron a complicar poder cabecer bien esta pelota? Otra vez la gocha cambia de dueño Solo le quita el tiro Ahí está Los sí, señores, se arrancan Se va a la verdad Aún no hay esperanza Desde el camino me marca Hasta parece fácil Yo no me arquivo así Lleva el corto en el centro en el área Neutralizando apoyo Michael Ulises Ulises A ver quién puede lograr Hurricanes desde este estilo de China Será córner de Kevin de Bruyne Saca la pelota después del córner Diagua Cantara Supero, ha habido en la marca Y esta vez el defensor No va a interceptar la pelota y se la lleva Cristian Eriksen Con ella, Alexandra Jürgen Kolo Michael Ulises Se ve en el Hurricanes En el campo rival Alexander Arnault Gana la posición Hurricanes Frillac de cambio de juego Thiago Alexander Arnault Alexander Arnault Crouch Y han perdido la pelota ahora Grande recurso de Jürgen Kolo Se quita de nuevo por el pará Alexander Arnault Ahí va Alexander Arnault Michael Ulises Lo ha tomado muy fácil Mal centro al final Habrá un minuto de tiempo agregado A Barça con la bochotada El entretiempo en este partido Se ha terminado el primer acto A Barça con la bochotada Gracias. Comienzan ya los 1.45 minutos. Hurricanes gana por 1 apenas. Fenomenal y derruinbe, pero no pierde la carrera. Atentos, ¿qué tiene chance? Atentos, que la jugada sigue tapando el artiro. Corta bien esa pelota. La calidad técnica del equipo la metimos en posición de pelota. Porque este equipo no tiene calidad. Ahí la toma Don Pastor. Y si convierte este maravano. Ese maravano es uno de nuevo en su propia área. Se ha llevado fácilmente esa pelota. Buen ataque con mucha peligro de pericolos. Y ahí lo atende porque le tiene una copia rota. Son el máximo. Lo pego. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo delanquero podemos decir que decente, pero había que agarrarse. Víctor Couch. Ha recuperado y ha llegado por su equipo. Ahí se viene y se viene menos clava. Me pica el culo. Bien sensado. Pelota que va a dar ya con ganas. Y hasta acá llegamos con atención. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Con ella en ruine. Ahí va a entrar la parte de su gama y con esto la tranquilidad. Sergio Gómez. Cambia la posición de la pelota. De nuevo, imprecisión en el traslado. Gómez lo va a tener. Tan táctico como lo oculta. Diego. Que sí. Bueno, la entrada para la pelota sigue ahí. Menuda de Claude. Queda muy bien enfrentarla. Cambiamos de posición. Lissandra Martínez. Lissandra Martínez. Por el valor Odebo. Ahí no más. Ahí no tiene. El aumento de la esquina es un peligro. Tafó bien ese cincero. Eriksen. Pipe en el empaque. Mierda Zafano. El córner que llega al área. Se está anticipando el peligro hacia más. Espera ahí en los textos. ¡Gol! Lissandra Martínez. Se mira que me baja nada. Se presiona en este partido lo pueden ganar. Yo creo que esta immergada por encima no hubiese sido posible si no hubiera ido a presionar allá donde estuviera. Muy árbérate. siempre le permitió recuperar y conseguir el gol. Se ha quedado con el balón. San Máximán. Grouch la recibe. No le está quedando nada el partido, este la tiene que aprovechar. Puede clavar Kula. Tremendo la parada. ¡Párense! Estos señoras y señores están a punto de terminar que no se pueden imparpadear. Ya queda muy poco para que termine este partido y un error puede ser más que suficiente para deshacer el empate. Ahí se queda con la pelota. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Martín Bodegor. Se le sentaba a descargar la pelota. Se le sentaba a descargar la pelota. Ahí pegadito a la banda se fue de dentro. Tranquilo de la chiste nomás. No lo permite. El tiro de esquina. La pelota se escapó por un regalo. Con el cruzado Que viene justo el truco Tiro de fin fácil A los guantes Eriksen ¡Eriksen! Oportuna Que era la última compuza de la semana ¡Qué linda ocasión que tienen ahora Para definirle desde el tiro de Chile Final, final del partido Se termina todo y con el empate El ascenso tendrá que esperar Esto no puedo hacer, Fernando ¿Qué se le va a hacer? Pero todavía tiene chance La clave que fue Un poquito mejor en el próximo ¡Gracias! 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 Yo creo que lo más importante de este partido es el que se les posee. Hoy si consiguen ganar, también van a conseguir el ascensor. No tienen por qué cambiar de forma de jugar. Los nervios se los dejen a fuerza. Acá se viene el campo y así salta el cuadro de Julian. Y ahí me la van a atrapar y le va a mostrar el trajito amarillo. Tarde pero la va a sacar. Sí, para generar un poquito el ímpetrio de este partido. Hoy trabajo defensivo en cuanto desviada. Titulares para Spartans, ahí están. El guardameta hoy es Odisea Macódomos. Lisandro Martínez trabajará con Edson Álvarez en la defensa. Odeco, saldrá con Cristian Vélez. No quiere dar falsas esperanzas, pero es todo un gol. Va a retener la pelota desde el costado. Julio lo va a tener. Julio lo marco. Se terminó el peligro. David. Avanzación en el ataque. David. ¡Gol! Se salvó el 3-0 de la clave de la fusión del barrio. Este es el periódico del partido para recibir el sello. Lo mando a la樽za. Ahí la lleva Neyma. Pueblo. ¡Valántico! Se alejó el peligro, que no insulta nada más. Y es tiro de esquina, Marito. ¡Vaya peligro que te vio ese cabezazo en la otra paga cocinada! Bueno, va a ver la pelota otra vez desde el córner. Gran presión, no lo dejaron cabecillas cómodas en absoluto. Y miralo cómo avanza con la pelota. ¡Aquí entró! ¡Me impresionó! ¡Acá está el solón! ¡Eres el que quiere mandar una maravilla al área! ¡Han estado ahí nomás! ¡Florenberg! ¡La buscaron y la consiguieron! ¡Aquí entró! ¡Aquí entró! ¡Aquí entró! ¡Los c... ¡Míbal! ¡Míbal! ¡A seguir cortando la jugada! David Ahí ve el equipo abriendo la pelota Sitán Alexander-Arnold Está sobrando espacio para seguir avanzando Buenas respuestas a los lentes es increíble la cantidad de oportunidades de gol que están teniendo y sin embargo la carita y lo dicen todo principalmente la gente de adelante muy bien la defensa que interviene en el último instante ahí les quedó la bocha acá hacia adelante el junior y quieren que termine con el festejo de gol con el pie derecho se ha levantado es el gol que la mantiene vivo seguirán luchando para remontar y lo tiene pero no es suyo era buena fallar en lo más importante no le queda otra, hay que seguir intentándolo buena presión para recuperar, ahora se viene lo bueno bateanadas de la esquina esparta tiro de esquina justo al corazón del área nunca ha salvado una clase de enfrentamiento espectacular hasta acá llega la acción tiene la calma después de esa tapada y si se viene otro córner con el cruzado que llega justo al cláter de ese volcán es así que llegamos a un partido de esquina se viene el cabezazo y ha pasado cerca del póster es mínima la ventaja que le están sacando la visita por ahora cuando nos acercamos al final de los primeros 45 señores, acá hay que mejorar dos pies uno, la defensa porque están haciendo agua casi por todos lados y en el ataque también están fallando cuatro, vamos a uno ¿hay posibilidad de revertir el resultado? sí en segundo tiempo lo tienen completito para ver si lo pueden lograr se vendrá la tarjeta amarilla después de esto de la que acaba de zafar estaba ya para sacarle la tarjeta solo le dijeron que esto no se repita porque lo tienen que aprovechar la tarjeta amarilla después de esto ¡por qué! ¡parece! 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 Hasta ahí se ve lo que se daba. Bernardo Silva. Pierde la pelota y ha regalado una cara a la pasión. Final del primer acto en este estadio. Vamos al segundo tiempo del partido. Spartans no está perdido por la mínima. Robertson. Ahí está Neymar con el balón. Ahí tiene la pelota todita. Puede ser buena. Qué barba. Cómo se quedó con el balón. Raúl. Ahí tiene el primer tiempo para alquilar balcones. Como decían en los pueblos. Si sigue así, será un partido del sueño. Está claro que hoy ha entrado con todas las pilas. Esa pelota se va por el costado y lateral. Le puede parecer que no es el peligro. No consigue robar el balón y será lateral. Es el desesperado. Yo también. Qué bien que la entrada. Qué excelente. ¡Peleta de Cauta! ¡Peleta camararia con ganas! ¡Ajugar al fútbol con las manos ahora! ¡Qué bien se demarca! ¡Pagarán preventes a dónde ir el centro! ¡Qué error tan grave! ¡La perdieron en un lugar impensado! ¡Robertson! ¡Se saca de encima la marca! ¡Hay presión pero regresan bien a la portería! ¡Ahí está Neymar con el balón! ¡Esto solo se quita la marca! ¡Está empapado! ¡Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar! ¡Esto es el topo lo que siempre digo! ¡Pégale fuerte! ¡Esta vez le erró el arco! ¡Han perdido la chimbomba! ¡Cula la batería! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Ahí está! ¡No! ¡Bola! ¡Ahora tiene la posición! ¡Se viene Paul al barrio! ¡Se viene Paul al fútbol! ¡Se viene Paul al fútbol! ¡Se viene Paul al fútbol! ¡Se viene Paul en el vuelo! ¡Ahora mueve el atrapado del arquero! Tiro de la esquina justo al corazón del área Tiro de la esquina Solo 20 minutos le están quedando este... Partido Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento Jonathan David Buena acción defensiva ¡Está todo esto! ¡No, buena intervención! ¡Alcón de la gloria! ¡Mirante el tejado de David Merkirio con ese cabezazo! Sí, no es que el cabezazo que había que vivir Tiene un penal por la fuerza que tenía Porque estaba muy bien el cabezazo de Pará ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el de la pata marita! Se viene que me va poniendo, ¿eh? Impresiona este partido Lo pueden ganar y aceptar Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja ¡Pasa la marca, pinta bien! ¿Qué tiene acá bien el híbrido? ¡No avisa! ¡No avisa! ¡No avisa! ¡No avisa! ¡No avisa! Se queda de nuevo con el valor A continuación el lateral ¡Gol! 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 A minutos del último Silvato Este ataque puede significar Un triunfo puro adrenalina ¡Gol! 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 10 minutos para que se termine! ¡Acá no me sorprendería nada de ver una torta! Ambos equipos necesitaron el impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando que sus equipos ganen. Hay emoción en la tribuna y en la cancha. Florian Burns. La jugada continúa por ahí, directamente acá. Ahí no pasa por todo ataque. Regresa al arco sin dificultad. Grimm que entró a la gran diferencia. Neymar. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. Ahí nos están diciendo, dos minutos más se juega. No le está quedando nada el partido, esta la tienen que aprovechar. Presión alta que es un defecto. Ojito, hay Neymar que la lleva. ¡Alguien lo hace! ¡Gol! Nadie lo esperaba, está cayendo el gol que hace soñar la refusión con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos, no solamente al equipo, sino también a los aficionados. Estoy harto, ya estoy. Es una derrota dolorosa para este equipo. Se termina el partido y con esto también las posibilidades de ascenso se hacen menores. No creo que estén salientes con este equipo. ¡Qué regal. Gracias. 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 Spartans. Salta a la cancha en este equipo. El guardamita hoy es Odisea Blachódimos. Edson Alvarez se ataca con Coliceldo Martínez en defensa. Olegorn saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha y el ofensivo Peter Krauss formará con Erling Brod-Holland en ataque. Christian Eriksen. se viene un momento importante para el partido el árbitro tiene que decidir si saca perjito o no ahí está el disparo una salida oportuna de la guardameta pelota que me baña con ganas acá termina la jugada qué espantoso esa barrera hasta ahí llegaron se frustró el peligro Ailey de la ventaja Alexander-Arnold extracionó la lateral y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora sí le saca la ventaja no tuvo contemplación para reventar esa pelota está reclamando compañía llega cortando bien y recupera Edson Álvarez ha perdido la pelota la jugada a todos los dos la pelota la jugada permitieron que se llegara y acá toma montaje ¿Cómo hizo Carcabal? ¡Me explica! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Lota que la remota más saca de mano! ¿Quién está el bérbato? ¡Y es la luz! ¡Y está colocando las pelotitas para cobrar el córner! ¡Impidiendo de pase la bocha! ¡Un cintro! ¡Espeja bien ese cintro! ¡Ahí tiene la presión sur de Feltk y ahora pueden atacar! ¡Calabre! ¡Maldita vención del que han servido! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Oh qué golazo! ¡Alexander Arnold! ¡Alexander Arnold! ¡Se le fue el balón nomás! ¡Controlando a Steven Gerrard! ¡Ahí está Vinterk sirviendo un ataque! ¡Pero la defensa le tiene bien el avance! ¡Gol a la batería! ¡Precise Peter Kraut! ¡Mucha potencia! ¡Cero precisión! ¡Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería! ¡Ubería ha sido mejor! ¿No te parece? ¡Ahí va! ¡Ahí va Alexander Arnold! ¡Ay! ¡Ahí va Alexander Arnold! ¡Ahí va Alexander Arnold! ¡Lleve el golpe en el centro del área! aguanta bien el remate pero sigue ahora le queda sin dificultad pero más viva la que tapó anteriormente tiene chances con este de generar peligro puede ser buena interceptado muy bien la pelota ahí está el tiro llega esa noche sin complicaciones Sonia Bon Pastor está en Gisler la tiene ahí está Gisler termina el peligro con la intervención del guardamita with the break a patear desde la esquina mira que bien despejaron el córner ahí la tiene recuperado se va en primer tiempo pierde local que es lo más complejo para la grada aunque sea por poco y una charla técnica en este momento para buscar algunas algunas cositas que han pasado en este partido en este momento podría venir bien porque esta jugada podría ser vos ya está terminado la oportunidad el tiempo agregado para el central un minuto más así llegamos al cierre de los primeros 45 de los primeros 45 de los primeros 45 de los primeros 45 ¿Lo padece o no lo padece, Spartan? Sigue abajo por uno. A mí me parece que sí se padece. Por acá no pasa la mocha. Para mí, pulgar arriba para su rendimiento hasta acá fue lindo, la verdad. Crouch que le está enterando. Córder que no va a ningún lado. Tiene el balón de nuevo, Peter Frank. La saque y se tranquiliza todo tras el rechazo de John Gielba. Ahora se han quedado con la pelita. Toma, Fulner, vendrá la cancha. El balón de nuevo, Martín, Gómez, Domingo, Gómez, Domingo, Gómez, Domingo, Gómez, Domingo, Gómez, Domingo. Al coro de Naderia. ¡Fantártica como la oculta! Peter Rick pierde la pelota. Sergio Gómez. Lo que es estar en el lugar correcto. ¡Fantártica como la oculta! De que más 30 minutos le queda el partido. Esta primera se vuelve para este punto. ¡Gran acción! ¡Fantártica como la oculta! ¡Fantártica como la oculta! ¡Fantártica como la oculta! ¡Fantártica como la oculta! Fantártica como la oculta. Hulan lo va a tener Hulan Interviene bien pero la pelota sigue en juego Ahí se termina la jugada Posibilidad de la contra ojo Sigue con la posición de la pelota Gran recuperación Qué cerca que tuvimos del gol Qué bien que plantea el partido Este equipo Y le faltó muy poquito Para convertirlo Se le ha hecho fácil cortar el juego Y ahí le llega la ayuda Pero el aporte se avance Puede estar acá Ahí la tiene recuperado el valor Spartans que sale a buscar el área rival Pero ahí terminó todo Se puede estar construyendo la jugada con quien empate en el partido Atentos Y han prohibido pasárselos En 10 minutos se termina todo Momento de dramáticos Momento de dramáticos en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol Apense con la suerte Apense con la suerte Queda muy poco tiempo Con el cierre del partido Puede conseguir algo desde el córner Levanta la pelota Levanta la pelota Levanta la pelota Necesita esa ilusión Y puede remontarlo Yo no te digo a Fernando Si tiene que atacar con ganas o no El resultado Es un tercero Ponese la chance Si te lo puedes venir Para empatar el partido De acá hay que buscar Todavía tenga posibilidad en el partido Me parece que son pocas las posibilidades Pero con este arquero Es muy difícil que le sigan Compartiendo el gol Ahí va a meter el córner Un equipo que recupera Es un equipo que está bien parado Está a punto de anotar Miren el mano a mano Una atrapada de ovación Por el partido Esa es una derrota dolorosa Para este equipo Se termina el partido Y con esto también Las posibilidades de ascenso Se hacen menores No creo que estén felices Con este desenlace Era una oportunidad clave Pero se le escapó El servicio de ascenso Sincrono 這是 un equipo que estáeb Gracias. 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 vamos a ver que onda es porque no tengo buen inter damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol encantado que me acompañen en el partido que está por jugarse reciben una cálida bienvenida de mi parte, Fernando Paloma acompañado del genial Mario Kirchner la afición se prepara ya para un gran partido y en el terreno de juego Dove Cookies contra Spartans la verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota este es el equipo que arranca el partido para Dove Cookies en el arco Mañan Pierlis Melus saldrá junto a Schoemeni en el medio y arriba Karim Benzema formará con Antoine Griezmann en el ataque ahí está el principito Griezmann para definir era buena la intención pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima titulares para Spartans ahí están el guardameta hoy es Odisea Blas Jodimos Lissandro Martínez trabajará con Edson Álvarez en la defensa Odegor saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha y arriba Holland formará con Peter Crouch Odegor Holland la va a tener se ha terminado el peligro con ese kit es genial Christian Eriksen la tribuna que pide un remate buena lectura verdad la traspada Eriksen ¿quién va a regalar la pelota? ¿quién jugó la que es el posicion mejorado? vaya respuesta de este muchacho por favor el principito Griezmann va a cobrar Peter la falta pero sacará tarjeta y ahora ahora tiene que decidir el árbitro ¿qué hará? funciona la presión se ha parado muy bien para cortar ese balón Chomeni no le gana la paciencia están buscando el espacio puede venir de la ventaja tremendo bloqueo se está disipando el peligro así nomás este balón bueno un poco un poco un poco que el fútbol llega a sacosechar todo lo que siempre Mario normalmente cuando vos jugas bien es más fácil de ganar pero a veces sorpresas ¿cuál es el número 6? Pienes Melon frente a Alexander Arnold Edson Álvarez Álvarez con ella a Alexander Arnold ahí está Spartans en posesión de la pelota Bensel Álvarez ¡Vence Melon Bensel Álvarez con el número 5! ¡Qué fácil! Deja a su rival atrás siga siga y excelente lo del defensor que recupera la posesión Erling Brodhalen ¡No! gran presión en el ataque ¡Ojo! ¡Es sude la pelota! ¡Se animó! ¡Viene el portero pero sigue! No habrá más posibilidades hasta acá llega todavía todavía no sabemos cómo va a terminar el partido pero esta oportuna atajada del arquero les permite tener una chance muy clarita en esta jugada pateará desde la esquina Spartans ahí queda la pelota y queda la pelota en las manos de los Quiro Sven Botman regaló el balón a Spartans buena barrida ahí será lateral Martínez Botman Blachodimos Álvarez ha logrado recuperarla ¡Atento que parece buena! ¡Viene ahí Lissandro Martínez! Se viene atacando Spartans por la banda pero la defensa retoma la posición está levantando el cartelito un minuto le dan al partido ahí le busca el primer palo ¡El enfrentazo no entró! Espectacular el enfrentazo Fernando pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar se han ido volando 45 minutos con el silbato final descanso ¡Gracias! vamos al segundo tiempo del partido Spartans lo está perdiendo por la mínima ¡Gracias! 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 Intercepta un regalito del rival Benzema Mirá como lo dejó parado ¡Para el arco! Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo Para revertir un resultado que lo tiene en contra Y sin embargo el arquero rival está muy tranquilo Bueno, ahí las tienen a ver si generan algo Si fuera una cuestión de potencia, gana, ¿no? Pero esto es de precisión ¿Qué fue? ¿El disparo que fue malo o es que le movieron al arco? Porque realmente no sé dónde salió esa pelota A lo que le está quedando Spartans Buen primer tiempo, está un poquito por encima de la media me parece Ha hecho el gol y el equipo va ganando, ¿qué más? Mira, ahí el portero Se ha tirado con el balón Pero el juego continúa Apenas por Pumko y no llega bien En fin, ahí lateral ¡Hulland la va a tener! ¡Hulland el arco! No pasó nada con el disparo Tarea fácil para el arquero Guzmán Dembélé Ahí transporta la pelota y en terreno rival Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo nada más Ha recuperado, ¿ahora qué podrá hacer con la pelota? Esta parece buena, la tiene Karim Benzemao, jugada que promete Esto termina el gol ¡Se viene! Y con esto la pizarra 2 a 0 Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Cambia la posición de la pelota Álvarez Álvarez Apuestan por meter presión ¡Bárbaro, lo anticipo! Llegue la diosa a la pelota ¡Bárbaro, lo anticipo! ¡Qué bárbaro, cortando el ataque! ¡Qué peligroso! ¡Bárbaro, cortando el ataque! Este es para tarjeta roja, el último hombre ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡El árbitro que va a sacar la tarjeta! Gracias. Gracias. Christian Eriksen. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Presionando el rival, Top Cookies. Y fue buena, magistral la recuperación. Controla la pelota y sigue. Ha tapado muy bien esa pelota. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Se acerca el primer poste. Eriksen. Una de las grandes atajadas del partido. Tilo de esquina justo al corazón del área. De acá se pueden descolgar en transición. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Se les acaba de escapar la pelota. Pelota de Crouch. Oh, shit. Sin contemplación de salir. Antoine Griezmann. Mirá, la feja de Embele. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Parece buena esta opción, pero no es de gol. Juan L'Aggestine lo va a tomar. Antes no la fue ahí. Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Antoine Griezmann. Toma control de la pelota y está solo. Para donde el arquero es que se mantuvo firme en la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este alquilazo. Llueve el córner al centro del área. Ahí está rechaza la pelota. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Díganle a Mabá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Una necesitan para empatar el partido. No, da uno más. No, da uno más. No, esto es peor que una visita a un dentista. Te voy a contar. El equipo visitante. La verdad es que es un trago amargo. El equipo, yo quiero. Tal vez aguante el otro, men, porque está mal el internet. El equipo, yo quiero. No, no. Gracias. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el Terreno de Fuego. Nos saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Jempez. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Se enfrentará Top Cookies contra Smarties. Si no estamos contentos otra vez estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Este es el equipo que arranca el partido para Top Cookies. Jurtúa bajo palos. Sol Campbell trabajará junto a David Alaba en la defensa. Cuidado, hay pionero de gol. Acá estoy yo, dijo el arquero. Lewandowski. Me parece que el equipo que ataca más claro que el agua la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. ¿Cómo me voy a dejar que entre así? ¿Cómo me voy a dejar que entre así? Levantó. Rápido para que comencemos a gritar el temprano. Spartans con mucho, pero mucho tiempo por delante. Se está en baño, te puedo calcular ya. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. Y el abanjero le tiene el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota de Terreno algo puede suceder. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. La pelea y sigue en juego. Ahora alguien se ha venido. Se ha equivocado, Top Cookies. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Golazo! 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 Y por ahora el marcador está Rosasino. Edson Álvarez. Ventaleza a Terreno. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Levantó que la tiene. Boyer Zabal. Tremendo bloqueo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Impidiendo que pase la bocha. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero no tuvo otra que hacer sonar su silbato. Se ha equivocado Eriksen en la entrega. Un pase al área que no llega a nada. Un pase al área que no llega a nada. Al piso y la pelota afuera, saquedó anda. Le han robado la cartera. Defensa, atentos. ¡Echo el remate! Este puede ser un buen espacio para Spartans. ¡Bastante complicado en esa distancia! Cuando no está para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento fenomenal, pero siguen perdiendo por dos. Suárez. 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 Avanza bien con la pelota. Si le pega llegó Aper, no se olvidamos. Y ha pegado fuerte, pero al final lo ha fallado. Se les ha escapado ya a la número 5 Pinche loco Se viene al gol Bien ahí el guardamista evitando el peligro No hace falta ver las estadísticas La verdad lo están pasando por encima La defensa Bien, tracen, pero no hacen nada Un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos Yo creo que algo tenía que hacer Y le pegó Así le pegó también ¿Dónde va? Tito Lewandowski Bramó, buena intervención del partido Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro Se fue el disparo con mucha potencia Estaba cerca La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera Pero se pasó, mucha fuerza le dio No da, Lupe Y ahí es Dos cookies, pedazo de galleta que están mandando al ataque Entra solo contra el eljo Demasiado 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 Deja atrás la marca y se escapa Y no es el tapador, una maravilla Y va a probar Y acá termina el peligro Hay espacio suficiente para avanzar Perdieron la pelota y se terminó la contra Erling Brodholland Regaló el balón a Spartans Ahí está el disparo Y el arroquíro se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo Hombre Otra vez se equivocaron Muy inteligente cambio de frente Erling Solamente 60 segundos más en este partido Recuperan el balón, algo pueden hacer Final del primer acto en este estadio Chau Solo Chau Chegando No Chau Chau Comienza la segunda parte Sabremos en breve Que partido planteará Spartan Si se entrega ya a una causa perdida O busca pelear por ella Quieren sacarle la pelota pero sigue perdida Valverde Una hora después de hacer la jugada Volvieron a darle balón a Yago Aspas Una de peligro para el Garzabal Aún puede sorprender Yago Aspas Ahí está, le quiere pegar Ahí está Pero es que la diferencia está amplia La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada Porque fue un ataque muy durante Y mirá como quedó el defensor Frente a Alexander Arnold Se queda con la pelota después de la entrada Al verde Qué fácil, está subiendo Estaba a punto de ir a buscar dentro Impresionante lo de Estarquera Poyer Sabal Se anima Qué manera de fallar Una gran lástima para él Y también para el equipo Erling Broadholland Ha recuperado ya la pelota por su equipo Lovecooki que lo intenta por el costado ¡Bien el bomboso arriba del trovesaño! Ha recuperado muy bien Valiente Robert Lewandowski Le pide ahora Una atacada Muy fácil también Le ha regalado la pelota al rival Y se quita la marca de encima Ahí va el disparo ¡Al arco! ¡Bien, bien! El arquero se queda con el balón No logra mantener la posición Al verde Lo lamento, señores Pero este equipo Que tenía muchas pretensiones Esta defensa no va a ningún lado ¡Bien arriba la presión Tratando de recuperarla! Ha quedado el espérico ¡Ahí le llega el apoyo! ¡Poyer Sabal! ¡Aguanta bien el remate! ¡Pero sigue el juego en la pelota! Trata de encontrar un espacio ¡Y acá termina el peligro! ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Logí! El remate que queda en las manos del arquero ¡Posesión recuperada! ¡Esta jugada probablemente! Y esta no es el defensor No va a interceptar la pelota Y se la lleva ¡Si le pega llegó a Aspa ¡Nos olvidamos! ¡Impresionante! ¡De alguna manera lo tapó! ¡No lo tapó! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera! ¡Está el remate! ¡Pan comido para el arquero! ¡La paró tranquilo! ¡Odegor! ¡Hull en la batería! ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡Ya entramos en el último cuarto de hora del partido! ¡Pan comido! ¡Un corte defensivo y ha recuperado! ¡Otra vez se les escapa la posesión de pelota! ¡Viene ahí el rival loco! ¡Sí! ¡Va al verde! ¡Ha llegado casi esa pelota! ¡Viene ahí el rival loco! ¡Levantó que la tiene! ¡Ha hecho un lujo defensivo ahí! ¡Avice y a mamá que es que en nueve minutos se termina! Ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo Tiene que pedir el cambio por la lesión ¡Pan comido para el verde! ¡Este es hoy de Arzabal! ¡Sigue con la pelota! ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¡No! 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 Mucho laco, mucho, mucho, mucho. Demasiado laco.